Todos conocemos las aventuras del mago Harry Potter y de sus amigos, Hermione Granger y Ron Weasley. ¿Qué es lo que se llama Harry Potter? Con un empleo y tuvo que recurrir a la ayuda social para poder sostener a su familia. Tuvo que transcribir el primer manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal porque no contaba con el suficiente dinero para sacar fotocopias. Dos editoriales rechazaron la novela, pues no la consideraban lo suficientemente atractiva, hasta que en junio de 1997 Blobsbury Publicing publicó el primer libro de lo que sería una de las sagas más exitosas de la historia. Todo esto fue posible porque a la hija del presidente del editorial le encantó el primer capítulo. 4.5 Empresarios famosos a los que les costó llegar a donde están la verdadera de magia. De televidentes a lectores la serie de libros de Harry Potter es la más vendida en el mundo. Ha sido traducida a 65 idiomas y su éxito fue Talent, una época en la que la televisión estaba en su total auge. Los niños preferían leer las peripecias del aprendiz de Mago, generando un impacto muy positivo en el 2006, la editorial Scholastic en su reporte 2006 Kids and Family Reading Report arrojó que el 51% de los niños argumentaron que no leían por diversión antes de leer la serie. El mismo estudio demostró que el 65% de los niños dijeron que estaban mejorando en su rendimiento escolar como resultado por la lectura. El boom del mundo mágico después de que en 1999 Warner Bros. adquiriera los derechos para hacer películas basadas en la saga, comenzó a incrementarse una oleada de fans que posteriormente se denominaron Potter y Hats y que esperan ansiosos cualquier producto relacionado con el simpático Harry y sus amigos. Se inauguró un parque temático en Orlando, Florida que recibe diariamente miles de fanáticos. Además de las grandes corporaciones, se han abierto cafeterías y restaurantes que mulan el mundo donde habitaba el mago más famoso del mundo. Actualmente la saga de libros ya ha sido publicada en su totalidad, pero seguirá encantando a chicos y grandes por las lecciones de amistad, valentía, amor y la lucha del bien contra el mal que enseña en sus páginas. Imagen de portada, Antena 3. Contexto por, Mariana Itzel Ramírez Más noticias en MSN Terminator, así ha cambiado Linda Hamilton con el paso de los años, Galería de Swagher.